Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos 5 formas de resetear el computador o del auto sin escáner. Para comenzar la primera prueba pondremos el switch de encendido en la posición de ON. La posición de ON es donde el tablero tiene corriente pero no ha encendido el auto. Vamos a desconectar el terminal negativo de la batería. Ahí está. Soltamos. Bueno, con la terminal vamos a hacer 5 contactos en el poste de la batería. Ahí va, comenzamos. 1 2 3 4 5 Ahora, volvemos a conectar. Y ya, terminamos de apretar. Y ahora, vamos a encender el auto. Esto es para que vean que no se quemó la computadora. Como segundo método para resetear la computadora del auto, vamos a desconectar la terminal positiva de batería. Aquí ya está desconectada. Enseguida, en las cajas de fusibles del auto, vamos a buscar los fusibles que digan PCM. Aquí tenemos uno. Y en esta caja, nada más. Entonces, vamos a desconectarlos. En este caso es, este fusible de aquí. Lo sacamos. Ahí está. Enseguida vamos a la otra caja. La segunda caja de fusibles del auto. En este auto está, en esta ubicación. Vamos a abrir. Vamos a revisar, ¿cuál dice? PCM. Es este de aquí. Entonces, vamos a proceder a sacar ese fusible también. En este caso, ese fusible es este de aquí. Entonces, nada más vamos a retirarlo. Ahí está. Y vamos a dejar desconectados estos dos fusibles por tres minutos. Después de eso, vamos a conectar los fusibles y vamos a conectar nuestra terminal positiva de la batería. Ya pasaron los tres minutos. Y vamos a conectar. Ahí está. Conectamos esto también. Ahí está. Y tapamos. Ahí ya quedó. Ahora vamos a conectar nuestra terminal positiva nuevamente. Ahí ya quedó conectada. Ahí está. Todo listo. La tercera forma de resetear la computadora del auto sin escáner, será desconectando las dos terminales de batería, tanto la positiva como la negativa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la primera. Una vez que ya están desconectadas nuestras dos terminales de batería, debemos cerciorarnos que no vayan a hacer contacto para nada con nuestros postes de batería. Enseguida vamos a conectarle un caimán eléctrico, que es esto, es un cable con dos pinzas. Entonces, las vamos a conectar una en esta terminal y la otra en esta otra terminal. Ahí ya están conectadas. Entonces, estando así, las vamos a dejar tres minutos, desconectamos y volvemos a conectar todo en su lugar y ya estará reseteada nuestra computadora. Con este procedimiento, se descargan los capacitores del auto. La cuarta forma de resetear la computadora del auto sin escáner, es una variante de este método, solo que en lugar de un cable se utiliza una lámpara de pruebas. Ya con la lámpara de pruebas, se vería conectado así. Ahí está la pinza y aquí está la punta de la lámpara en el otro terminal. Aquí ya conectamos y apretamos bien las terminales en los postes de la batería. Ahora vamos a encender. Encendemos. Y quedó reseteada la computadora. La quinta y última manera de resetear la computadora del auto sin escáner, es desconectando primero la terminal de la batería negativa. Una vez así, vamos a retirar, para que no haga contacto con el poste negativo de la batería. Vamos a conectar una punta del caimán, aquí, en la terminal. Y la otra punta, la vamos a conectar en el terminal positivo. Y queda así, esta terminal negativa desconectada, ahí está conectado al caimán. Y la terminal positiva queda conectada y se conecta a la otra parte del cable. Así vamos a dejar exactamente tres minutos, volvemos a conectar, damos arranque y ya estará reseteada la computadora de tu auto. Apretamos. Ahí está. Encendemos. Ahí quedó reseteada tu computadora. Los procedimientos que vimos aquí son para borrar códigos de falla. También se borra el check engine. Y en algunos casos, se corrige la descalibración del cuerpo de aceleración electrónico. Esto se aplica después de reparar la falla. Es decir, que si te marca, por poner un ejemplo, un sensor de oxígeno dañado, y eso hace que se active tu check engine. Primero, debes de cambiar el sensor de oxígeno, y después borra los códigos. Si borras los códigos y no has cambiado la falla, o sea, el sensor de oxígeno, te la vas a seguir marcando a los segundos. Deben de seguir los procedimientos. Primero repara la falla, después borras códigos. Entonces, por mi parte es todo. Suscríbanse a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Y nos vemos hasta otro video.